El presidente hace unas semanas nos explicaba su estrategia para reducir la criminalidad. Tenemos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en... Y más recientemente nos contó otra idea para mejorar el acceso a la educación superior. Se suspenden varios requisitos de títulos de bachiller y primaria para estudiar técnicos en el Sena. De forma parecida, el ministro de Transporte nos contaba cómo podrían enfrentar las aerolíneas los incrementos de impuestos a los que fueron sometidas. Yo supongo que es reducir el personal que atiende en los counters, el personal que atiende en los aviones. Usted ha visto que en el sector hotelero también hay hotel en los que usted llegue y solo hay una persona en la recepción. Es sin duda un patrón, un gobierno que ofrece soluciones sistemáticamente de la misma forma, buscando reducir los estándares de calidad. Muchos crímenes, cambiemos la forma en la que se definen los crímenes. Pocos técnicos, mejor que no haga falta cursar la primaria. Las aerolíneas pueden quebrar, que despidan personal. Pero hay un tema particularmente sensible, el de los medicamentos. Fíjense en esta perla que pasó más o menos inadvertida en diciembre. Francisco Rossi, el director del INVIMA, el órgano encargado de vigilar los medicamentos y los alimentos en Colombia, presentó su idea para reestructurar la entidad. Y en uno de sus puntos proponía regulaciones sanitarias orientadas a las necesidades locales sin imposición internacional de estándares. En otras palabras, aflojar los estándares con los que son aprobados los medicamentos. ¿Acaso merecemos estándares de calidad en los medicamentos inferiores a las que tienen los habitantes de Estados Unidos o de Europa? Al parecer, se trata de la misma fórmula transversal al proyecto petrista. Sacrificar la calidad en aras de los resultados. Solo que cuando hablamos de medicamentos, se trata de la seguridad y la vida de millones de personas. La reforma a la salud comienza en el plan de desarrollo. Miren el artículo 125, el giro directo. La primera estocada a nuestro sistema de aseguramiento comienza desde una pequeña reforma a la salud dentro del plan de desarrollo. Acá comienza el desastre y el vino en el que vamos a estar todos los colombianos con el aseguramiento y con la salud de todos los. Hemos radicado un proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, que permite que los colombianos y colombianas que paguen sus deudas puedan salir inmediatamente de las listas de data crédito y otras centrales de riesgo. Quien paga, tiene derecho a una vida que le indicen nuevamente, a que le presten otra vez y no a estar en una lista negra que se han inventado los bancos. No puede ser que sea más fácil salir de la cárcel que salir de data crédito. Borrón y cuenta nueva para todos los colombianos de bien, que el único patrimonio que tenemos son nuestras deudas. Vida crediticia nuevamente a todo aquel que paga. Estamos cumpliendo. Mire, senador Luna, yo sí me pregunto por qué insistir en una moción de censura que ustedes saben perfectamente que no va a prosperar. ¿Por qué no dedicarse, digamos, a hacer otro tipo de debates de control político o a dedicarse a trabajar en otros temas que nos tienen supremamente preocupados, la reforma a la salud, pero insistir en algo que usted sabe que no va a pasar nada? ¿Sabe por qué queremos insistir? Porque las noticias en Colombia no pueden seguir siendo de un solo día. Porque los escándalos no pueden comenzar el lunes y acabarse el martes. Porque la responsabilidad política tiene que seguir existiendo en Colombia. Y acá hay un tema muy grave. Acá de por medio están los programas sociales del Estado. La acción de Copetrol siga cayendo significa que no hay un presupuesto para poder desarrollar un programa social. El presidente impone la agenda todos los días, reaccionamos a esa imposición y pensamos que cuando termina el día se acabó la discusión. No, acá vamos a seguir hablando de los temas que son complejos para el país. Yo creo que ahí es donde está la discusión política. Yo hago política y hago control político sin meterme con las personas, con las familias, ni mucho menos insultando, ni gritando. Lo que digo es que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Como le aplaudo al presidente Petro su interés de lograr una negociación con el ELN, le digo al presidente Petro que su reforma a la salud no es una reforma de cambio. Es una reforma que nos va a retrotraer 30 años al corrupto y al ineficiente seguros sociales. Pero tengo que hablar hoy de salud y mañana tengo que hablar de energía porque de lo contrario, entonces dejo que el presidente haga y deshaga y a mí no me eligieron para eso. Otro argumento, soy el ministro, el tema de las hotelas y las PQR. ¿Qué quiere decir? ¿Cobertura total pero no acceso total? Pues eso pasa en todo el país, Néstor. Es que miren las cifras de la superintendencia. Les estoy hablando de más de 700.000 quejas en Colombia. Por inatención, 35% donde estaba en riesgo la vida de la superintendencia de salud resistente. ¿700.000 quejas sobre cuántos pacientes? Somos 52 millones de colombianos, 52 millones de pacientes. Entonces, ¿quiere decir que estamos hablando del uno y pico por ciento de quejas? No, pero es que estamos hablando de que eran vidas humanas, Néstor. Entonces, ministra, de acuerdo con que son vidas humanas y toda vida humana es invaluable, pero hay que mirar las cosas en perspectiva. Entonces, aquí tenemos el número de tutelas que se presentaron entre el año 2019 y el año 2022, ministra, 680.893, de las cuales 73% más o menos, según la Defensoría del Pueblo, están relacionadas con la práctica oportuna de un procedimiento. ¿Por qué? Y aquí yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo. Hay un problema de escasez de especialistas en el país, pero con lo que usted ha planteado no se resuelve. Pero, ministra, entonces 680.000. Usted hace rato no volvió a hablar del tema de las tutelas, ha hablado ahora del tema de las PQRS que llegan a la superintendencia, pero miremos cuáles son las atenciones, ministra, que se están prestando al año en Colombia. ¿Por qué? Esas son cifras que usted me dio a mí. El último año, el año 2021, 449 millones de atenciones, ministra. Y de hecho, cuando uno hace un ejercicio de tutelas y PQRS del 2019, es decir, el año prepandémico, ministra, uno se da cuenta que las tutelas fueron 207.000, las PQRS fueron 752.987, para un total de 960.000, pero las atenciones, según la cifra que usted me da, ministra, son de 462 millones. Entonces, claro, obviamente hay que tratar de reducir el tema de tutelas, las PQRS, al mínimo. Ojalá desaparecieran, porque hay que mirar las cosas en perspectiva, ministra, eso no hace parte, mejor dicho, usted no representa ni siquiera el 1% de total de atenciones al año. Entonces, usted prácticamente dice que eliminando las PQRS, como por arte de magia, se van a resolver todos los problemas en Colombia. Y cuando uno revisa, por ejemplo, dos regímenes especiales, como el militar y el policía, y el del magisterio, uno se da cuenta que la incidencia, en términos proporcionales, de las PQRS son mayores. Y no le estoy diciendo yo, esta persona, él lo ha reconocido públicamente, no le estoy diciendo nada extraño. Él dijo que votó por Gustavo Petro, ministra, y está preocupado por algunas de las propuestas que usted está haciendo.